¿Son las ampolletas? Claro que las uso, pero el cabello se cae todos los días. Yo sentía que tenía que hacer algo más por mi cabello, es por eso que uso la colección Control Caída de Pantene. No son ampolletas, pero como si lo fueran. Lo siento fuerte, con más brillo, mucho más abundante. Para todos los días, Control Caída de Pantene. ¿Caída del cabello? ¿Dónde?